Coge bien el micro, Violeta. Gracias. 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 ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, 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 hop! Cuando esto lo tengáis seguro, de verdad, estoy seguras de lo que estáis haciendo, esto va a ser un pelotazo. Total. Y a ver si lo vemos en el Witzing, esto. Ya que estamos. yo solo dos, el momento que están las dos con el mismo micros... No, 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 eso no lo hemos inventado nosotros. hay un confusión eso ha sido inventado eso es inventado, no sé esto luego puede funcionar es muy bonito, es bonito pero luego yo no sé a nivel sonido avisar a Mark Sarda de hacerlo y no podéis acabar la canción que se haya acabado no se ha acabado la música y ya estamos abrazándonos ya me lo he sacado de encima no tías nos palantamos y hasta que no se acaba y acaban de aplaudir un buen rato no nos soltamos y nos abrazamos porque si no es un poco de final de curso ya está ya he cumplido el expediente no, somos dos pepinazos de tías pero hasta que no me aplaudáis yo no me separo aquí no me desconecto de la canción vale están en alfileres o sea somos conscientes sí, pero bueno es que yo creo que tenéis uno de los huesos ¿no? de la semana es decir, yo no conozco vuestra vida anterior no sé qué hacíais antes de entrar aquí pero yo no sé si estáis acostumbradas a cantar y bailar a la vez pero es algo muy difícil y es el número seguramente de la semana que requiere más esfuerzo en ese sentido y está muy bien o sea vais por muy buen camino la verdad yo he encontrado cosas que que, ostras cuando se oía cantar en la clase de B que era como ¡buah! era un disco era como muy guay y de repente bueno, llegamos aquí entre los nervios del pase el querer incorporarlo todo se nos desmonta un poco entonces hay cosas concretas Violeta, por ejemplo me da un poco de rabia es como una pausa rara no sé si es por el movimiento porque es justo en el momento que te levantas que creo que el original no lo hace eso no sé se me antoja un poco raro se te ve como forzada parece que aprovechas ese espacio para respirar para levantarte es como ¡ah! es una pena que la frase musical pierda el flow que es como lo guay ¿no? si pudieras hacerlo sería fantástico después también cuando acabas tu primer estribillo y haces el padam y vuelves al verso estaba como inestable ¿el primero? ¿el primer estribillo? sí que aparte ya ha apuntado ojo afinación de repente se nos te has descuadrado ahí y ya me estaba acostumbrando a oíros súper precisas y de repente aquí has ido como hay muchas cosas que seguro que sois súper conscientes de que no ha ido bien exacto o sea la afinación cuando todos han empezado con destrofa estabas bastante todo el rato calada un poco baja luego las segundas voces también como un poco hooligan como la que ya eso tengo que memorizarlo segundas voces eres secundaria o sea estás acompañándola a ella no sé si es cuestión de micro o de potencia pero era un poco hooligan sí es que me vengo arriba con la coreo sí has venido has venido arriba sí sí un poco de olvido de todo lo que hemos hecho pero bueno también es primer paso pero vais por buen camino sí vamos a trabajar mucho sí yo tengo que deciros que me he quedado tan en shock que estaba flipando yo me esperaba un parámpana como otra cosa y de pronto me he quedado un poco en shock entonces pues bueno lo que he ido cazando por el shock cuando se me ha ido yendo vale eso sí al principio Dena tal vez demasiado soplado me encanta que lo hagas soplado porque creo que queda todo el rollo pero ojo que no se pierda lo que es la voz yo no te oía hacerlo tan soplado ahí sí es como que ahí se perdía mucho después ya me he quedado en shock pero lo que sí que me quedo es que ojo que al final cuando estabais haciendo el dúo oía las dos muy fuertes y muy estridentes tampoco nos puede quedar eso muy metálico o muy chillón vale también lo miraremos pero bueno guay yo estoy súper de acuerdo tienen un numerazo vamos yo me he quedado flipando sí sí eso y hay que darle consistencia y que eso se quede como diría estas cosas que yo no suelo hablar así pero hoy hablaré así como apretaico vocalmente hablando en el sentido de que quede eso compacto que no quede la voz así que van y vienen que quede pues eso como yo también lo oía desde aquí que lo estabais cantando allí y como a mí también me lo habéis cantado aquí como vale pero bueno muy guay que numerazo chatas oh yes baby yo estoy living con este dúo ya lo sabéis confío 100% en vosotras como dice Manu cuando no has bailado y cantado nunca a la vez es un pedazo de reto joder obviamente pero creo que es súper súper importante bueno es que es un poco lo que os digo a todos que todo lo que hagáis tenga intención y tenga sentido con lo que queréis comunicar transmitir porque si por ejemplo al principio estabais tocando pero no sabía yo si os estabais tocando y estabais sintiendo algo o erais unas medusas vale porque había un montón de brazos a veces menos es más y aunque yo esté simplemente con la intención que tiene que ser y me esté tocando es que ya no hace falta nada más vale entonces tenéis como que medir un poco el encontrar desde la propuesta que yo os he hecho cuál es el código y cuál es mi movimiento para que realmente tenga sentido para vosotras y sea real vale y tenga todo lo que habéis trabajado con Abril también ¿sí? yo estoy tranquila y estoy muy contenta y creo que es muy difícil lo que hacéis es cierto que como ahora parece pues a veces que les decía que la coreografía a veces va por delante de ellas y a veces la están como ejecutando en vez de transitar por ello en vez de hacerlo como una serpiente que hablamos pero creo que se lo va a dar también el hecho de hacerla y hacerla más para que puedan disfrutárselo es cierto que Violeta en muchos momentos yo entiendo que tú sabes lo que estás haciendo pero en otros momentos te puede el terror de lo que decíamos parece que está contando parece que la está mirando como es ahora no y tal cuando lo tengas mucho más integrado eso no estará estoy convencida y dará paso a lo que hablábamos antes de la sonrisa de la soberbia de sé que tengo el control absoluto de lo que está pasando aquí porque creo que aunque Dena a veces se puede perder siempre tiene una base de guarrería como colocada en la canción de calentura pero tú muchas veces te puedes el miedo o lo que decíamos antes que aunque no lo sepas los momentos de levantarte como dice el de la pierna o cuando ella te da la mano ahí yo veo el terror y creo que tiene que haber simplemente la felina gata que tú eres que se está levantando y tal no me preocupa porque como en muchos momentos te aparece solo hay que encontrarlo etiquetarlo y ponerlo desde el principio para que no se vea en ti la mirada que hablamos la mirada un poco más vacía porque tu cuerpo está diciendo sexy y tu cara está diciendo café con leche pero estoy muy contenta porque ayer fue muy raro y hoy creo que en el ensayo que hemos hecho habéis encontrado cosas maravillosas y es lo más difícil y haces muy bien gracias vamos bien vamos bien bien que le toca para que ya se caiga el culo claro ayuda a que el culo o pedo pico vale